Muy buenas a todos, un día más aquí a Fechu Channel, estamos en NBA 2K15, modo Mi Equipo, y os voy a enseñar pues un poquillo cómo funciona el tema de las cartas repetidas en este modo, que es, bueno, como ya sabéis, se basa en coleccionar cartas o cromos con diferentes jugadores, camisetas, pabillones, entrenadores, logos, etcétera, etcétera, y bueno, en este caso pues he abierto un sobre y me ha tocado repetida la camiseta de los Bags de la 84-85. Bueno, ¿qué podemos hacer en este caso con las cartas repetidas? Pues tenemos dos opciones, la primera es vender el uniforme por 25 monedas o enviar el uniforme a Mis Subastas. En este caso voy a darle a enviar el uniforme a Mis Subastas, aunque, como os digo, es una carta muy común, una carta de bronce es una carta muy, muy común. Si vamos aquí a la casa de subastas, podemos poner Mis Subastas y podemos poner esta carta, pues, iniciando una subasta, venderla por 25 nos da otra vez la opción, y podemos aquí modificar varias cosas. La duración de la subasta podemos, con un mínimo de 4 horas y un máximo de 72. La puja inicial en 500 monedas es el mínimo, y el máximo, bueno, pues podemos poner... Yo creo que locura lo que podemos poner, así que hasta millones, madre mía, locura, ¿eh? La puja en línea. En este caso yo voy a ponerla durante 4 horas a 500 monedas. Yo creo que no la va a comprar nadie, y voy a poner un precio de cómpralo ya, que esto de cómpralo ya, pues, funciona, pues, como cualquier página de subastas que podáis ver en internet. Simplemente lo que tienes que hacer es, no quieres pujar por esa carta, ves que el precio que tiene es bastante asequible, pues le das a cómpralo ya y lo tienes por ese precio. En este caso nosotros vamos a poner 550 para que no sea el mismo de la puja inicial. Bueno, 600, venga, vamos a alargarnos un poquito. Yo creo que no se va a vender en estas 4 horas, si os digo, porque es una carta de bronce y que suele ser bastante habitual que salga en los sobres, pero bueno, la vamos a poner en subastas para que veáis cómo funciona. ¿Seguro que quiere subastar tal y cual? Sí. Esperemos. ¿Se ha creado la subasta? Bueno, pues ahí. Lo veis con el medidor de tiempo, la puja actual, de momento es 500, no hay ninguna más. Y el cómpralo ya está en 600. Muy bien, pues ahí tenemos hecha una subasta. Y si os fijáis arriba a la derecha, en el marcador de monedas y de cartas y sobres y demás, tenemos como una especie de martillo. Ese mítico martillo que marca la venta de una subasta. Ya se ha cargado, ya veis que ha pasado el primer minuto. Y tiene un 1. Eso quiere decir que tenemos una subasta activa. Bueno, también podéis ver por aquí empujas activas a las que nosotros tengamos o a las que estemos optando nosotros. Y aquí tenemos el buscador de subastas. El buscador de subastas podemos personalizarlo para buscar, por ejemplo, un base de color, pues plata, por ejemplo, nombre todo, conferencia, todo, 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 todo. Y aquí, pues, simplemente tenemos que darle al cuadrado para buscar y nos va a encontrar un montonazo de cartas que, como veis, pues van desde precios de todo tipo, ¿no? Las cartas de plata ya se venden por unos 1.300, entre 1.000, 1.500 también, dependiendo del jugador. Y hay, cómpralos ya por ahí, bastante interesantes. Ya veis que hay jugadores bastante competentes y es un mercadillo que se hace imprescindible a la hora de forjar un equipo contundente. Ya veis, por ejemplo, Ricky Rubio, un jugador que está bastante cotizado de plata. 8.200 empuja actual y cómpralo ya 10.250. Bueno, este, por ejemplo, sale un poquito mejor porque el cómpralo ya del otro, de este que está a la izquierda, que es exactamente igual, son 10.500. Bueno, todo este tipo de cosillas tenemos que valorarlas, pero en definitiva creo que da muchísimo juego. Este mercadillo da muchísimo juego porque te metes aquí, empiezas a buscar jugadores que hagan falta para tu tipo porque no siempre en los sobres sale lo que tú quieres y se hace bastante ameno, divertido, andar buscando, comparando precios. Por ejemplo, pues ya veis, la diferencia entre este Treyburg y este es considerable, ¿no? 1.600 empuja actual para dos horas y media y el tiempo pues es bastante aproximado en cómpralo ya 2.000 y este 3.500. Bueno, pues si vamos encontrando e indagando un poquito, luego ya pues decimos, me interesa Treyburg porque, bueno, sus atributos y demás me gustan. Pues luego ya podemos ir aquí y personalizar aquí y buscar Treyburg, lo escribiríamos y, bueno, pues deberíamos poder encontrarlo con facilidad y también podemos meter pues un mínimo y un máximo de dinero. Así que, bueno, creo que está bastante bien. No solo se limita a los jugadores, ¿eh? Se limita también a elementos del equipo y a consumibles. O sea que podemos encontrar de todo. Ya veréis aquí, ya veis que tenemos un montón de atributos. Así que ya sabéis, si en algún momento determinado veis que una lesión nos acaba de fastidiar un quinteto, siempre podéis pasaros por aquí y vamos, comprar alguna cosilla que se precie a un buen precio, sin duda alguna. Y, bueno, nada más. Espero que os sea de ayuda esto de la subasta. Yo, vamos, os aconsejo que os paséis de vez en cuando por aquí porque algún jugador siempre cae y alguna cosilla interesante también puede caer. Tema contratos, tema recuperaciones de lesiones sobre todo. Así que, vamos, recomendación al 100% y todo un acierto nuevamente por parte de 2K para este NBA 2K15, para este modo mi equipo. Sin más, en la descripción tendréis la lista de reproducción de NBA 2K15, nuestras redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter, nuestro grupo de Steam, nuestro canal de Twitch y nuestro enlace a G2A. Sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!